Un fallo que pone fin a un litigio. Un litigio en el que la gente en general estaba convencida, probablemente porque cierta dirigencia boliviana deliberadamente generó confusión. Aquí no estaban en juego los límites, no estaba en juego el tratado de límites entre Chile y Bolivia de 1904. Lo que estaba en juego en definitiva era algo que para los profesores de Derecho Internacional Público es una cuestión sumamente interesante, pero que para el televidente, la televidente es abstracto. ¿Qué es? ¿Cuál es el valor de los actos de los gobiernos? Porque en definitiva Bolivia pretendía hacerle ver a la Corte Internacional de Justicia que los actos diplomáticos de Chile en el año 1926, 1950, 1975, 1986, año 2000 y 2006, que fueron notas, propuestas, etcétera, de los gobiernos chilenos, estaban generando una expectativa a favor de una negociación para eventualmente una salida soberana al Océano Pacífico por parte de Bolivia. Lo concreto es que la Corte ayer dijo que ningún acto de gobierno obliga al Estado, que Bolivia no pudo acreditar que Chile en momento alguno haya generado actos que la puedan obligar a futuro a la República de Chile a negociar una salida al mar y que por lo tanto todas las cuestiones jurídicas quedan cerradas. La Corte dejó una pequeña ventanita que es que esto no debe entenderse como un cierre, como un límite a eventuales negociaciones diplomáticas, pero en definitiva la Corte no podía meterse en eso. Por lo tanto, Bolivia solamente depende de una sola palabra, predisposición. Y la predisposición ahora depende del gobierno de Chile. Esto es un golpe duro políticamente para el presidente Evo Morales y obviamente para su futuro político inmediato. En lo político es un golpe para Evo Morales, que ya había tenido un plebiscito en contra de la reelección y ahora creo que esto reaviva a una oposición adormecida que tenía en Bolivia para las elecciones del año que viene. Lo único que le quedaría sería un fallo eventualmente de la Corte Suprema de Bolivia, habilitándolo, pero creo que las puertas se van cerrando, salvo algunas de la manga, que hoy por hoy no lo veo. En lo geográfico no hay cambios, salvo, repito, que Chile cumpla, que estaba cumpliendo de alguna manera con el hecho de el pacto, el artículo 3 del pacto de 1904, que es darle a Bolivia el uso de los puertos de Antofagasta y Arica donde Chile ni siquiera tiene derecho a aduana. Las aduanas las pone Bolivia. Lo que no va a tener Bolivia jamás es mar territorial sobre el Océano Pacífico.